Y ahora que me acuerdo, no le hemos avisado a Alfredo ahí que iba a estar presente, ¿eh? Mira, ¿sabes qué, Solina? Tú ocúpate de llamar a todo el mundo. Ay, yo me voy a dedicar a arreglar la iglesia, ¿verdad? Ay, compré unas cintas preciosas. Y las flores las dejé encargadas para que estén bien frescas. Cusita tendrá una boda muy linda. Como la que nunca tuve yo. Bueno, y hablando de Cusita, ¿dónde está? No me vayan a decir que fue a trabajar, ¿oí? Cusita está con Titón. Sí, salieron juntos a comprar el traje de novia. Ay, ¿sabes? Yo no sé. Yo no me acostumbro a decirle... Titón. Ay, que ese apodo es tan feo y de tan mal gusto. ¿Qué va a ser feo? Titón, titón. A mí me gusta, a mí no me parece mal. Es gracioso, Titón. Yo por lo menos pienso decirle por su nombre, ¿verdad? ¿Eso? Eso es lo indicado. Bueno, aunque quizás a Cusita no le guste. Hola. Sí, y hablando del rey de Roma. Ya. Ya tengo mi vestido. Mira, mira, mira. Es una belleza, miren. Pero qué lindo. Es precioso. Mira. Fue el que más le gustó a Titón. Él le es curioso. Lindo que te vas a ver. Mira, qué linda la porcita. Preciosa. Pero con esta barrilla tan grande no ser una novia como todas, ¿no? Ah, bueno. Vas a ser una novia diferente, pero vas a estar radiante. Te vas a ver preciosa, mi amor, preciosa. Gracias, Isidoro. Que me siento tan feliz. Estoy impaciente porque llega el día de mañana. El día de mi boda. Y, por cierto, mamá, ¿qué se sabe de tío Cheo? ¿Aceptó ser mi padrino? Bueno, la verdad es que todavía no lo sabemos, pero bueno, me imagino que sí. Ay, tú sabes que él te quiere muchísimo. Y, por fin, la madrina será la mamá de él. Titón me dijo que su hermana la va a convencer. Pero es que yo no estoy segura. Con tantos problemas que tengo encima, y ahora Titón me avisa que la boda con la tal maricuza es mañana. Pero, ¿cómo tan pronto? Ay, chica, es que esa gente todo lo ha hecho rápido. Y quieren echar el lazo a mi hijo rapidito. Bueno, la muchacha debe estar al dar a luz. Ni me lo recuerdes. ¿Tú crees que es justo que a mí me hagan esto? Que he sido tan buena con mis hijos. Que me he sacrificado tanto por ellos. Ya, Alicia. No empieces a atormentarte. Te aconsejo que aceptes los de Titón. ¿Ya se va a casar? ¿Está decidido o no? Creo que no ganas nada oponiéndote. Negándote a participar en la ceremonia. Mira que por orgullo puedes perder el cariño de tu hijo. Te aconsejo que vayas a la boda. Que aceptes la situación. ¿Y me lo aconsejas tú? ¿Tú que no has querido admitir a Daniela como tu nueva? Eso es distinto. Porque Alejandro, en definitiva, se casó por lástima. Y además, no hay un niño de por medio. Piensa, Alicia, que el hijo de Titón es tu nieto. ¿Yo abuela? No, mija. A esa palabra yo le tengo terror. Y menos verme emparentada con esa gentusa. Es una partida de descarados, de aprovechados. Pues, quiéralo o no, parece que tendrás que aceptarlos. Bueno, eso es discutible. Titón quería que fuera madrina de la boda, pero qué va. Ni muerta me llevan allí. Ay, pero Alicia, tu único hijo. Te vas a privar del gusto de pasar por la senda hasta el altar. Ese es el sueño de toda madre. No, Ángela. De nada me valió sacrificarme tanto con mis hijos. Ahora todo va a ser distinto. Yo he cambiado. Ahora mis hijos van a saber lo que es bueno. Ah, no sabía que estaban aquí. Hola, tía Ángela. Buenos días, mija. Anoche no pude verte, pero hoy... Oh, oh, ven acá. ¿A dónde te figuras? ¿Tú qué vas? Voy a casa de Daniela. No, señor. De aquí tú no sales. ¿What? Que se acabaron las contemplaciones, Chena. Tú vas a entrar por el aro. De ahora en adelante no vas sola a ningún lugar. Ahora, saldrás cuando yo te dé permiso. Y tendrás que darme cuenta a dónde vas y con quién estás. Tú sabes que eso yo no lo voy a aceptar. Tienes que obedecerme. Mientras estés bajo este techo, tendrás que hacer lo que yo quiera. Porque si por darte libertad pasó lo que pasó, ahora te voy a tener metida en un puño. No, mamá. Eso no lo harás. Porque yo me voy de esta casa. ¿Qué estás diciendo, Chena? ¿Te das cuenta de lo que tú estás diciendo? No, mamá. Yo no. Tú dijiste que mientras yo estuviera bajo este techo, tenía que respetar tu voluntad. Bueno, pues me voy, mamá. Para ser la mía. Ay, Chena, por Dios. ¿Estás loca? No, Ángela. Ella lo hace como una amenaza para meterme miedo para que yo me eche para atrás. Pero estás muy equivocada. Yo mantengo lo que digo. Así es que ya sabes. Ya sabes a qué atenerte. La que está equivocada es ella. Está muy equivocada si piensa que voy a aguantarle, que me ponga un pie encima. Chena, mija, recapacita. Tienes que reconocer que tu madre tiene razón. Esa revista en la que apareciste. Esas fotos que publicaron. Déjame decirte que... Bueno, sí. A ver, posee desnuda y qué. Me van a condenar a cadena perpetua por eso. Pero, mi amor, es que el escándalo que... ¿Pero qué escándalo, tía Ángela? A ver, ¿en qué época tú crees que estamos viviendo, eh? Bueno, pero... Pero Chena entiende que... Oye, mija, la gente se muere de sida, tía. Y son jóvenes. Cada vez son más y más jóvenes. Y se inyectan drogas. Y consumen alcohol. Y los preservativos los reparten en las escuelas. Ay, Chena, por Dios. Eso es lo que pasa. Eso. Ustedes todos se escandalizan. Se niegan a ver la realidad. Yo no uso drogas. Yo no me emborracho. Yo tomo anticonceptivos para no caer en estado. Y le exijo a mi pareja que use preservativos para evitar una enfermedad. Ay, mija, por favor. Lo que sí defiendo es mi libertad. Mi derecho a usar mi cuerpo como me plazca. Yo estoy viviendo mi época, tía Ángela. Y para los jóvenes de ahora, el sexo no es un pecado. No es nada de lo que tengamos que avergonzarnos. Ustedes practican el sexo. Pero perdieron la ilusión. Perdieron el amor. Esa es tu opinión. Está bien, yo te la respeto. Pero es así como quiero que respeten la mía. Por eso me voy. Porque si mi madre quiere imponerse, si ella quiere tenerme dominada, yo no tengo nada que hacer aquí. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Lo has pensado? ¿Has pensado el dolor que le vas a causar a tus padres? No. No, es que no lo puedo creer. ¿Se atrevió? No, no puedo creerlo. Con todo lo que esa vieja habla de mí. Con lo mal que la vieja habla de mí. Y sin embargo yo nunca hice lo que hizo su hijita. Porque mira que posar desnuda para una revista. Me alegro. Me alegro. Y si le duele la cabeza es por la cantidad de tarros que le ha pegado el marido. Imagínate, madrina. Imagínate cómo está Sergio. Destrozado. Si anoche llegó llorando y hablándome de su hijita. Ay, caramba. Se me han envejecido diez años en esta noche. Ay, ya. Ya, madrina. Pero es que tú también no te pongas a llorar. Eso es mentira. No le hagas caso. Tú vas a ver que esa no se mueve. ¿Qué se va a ir de la isla con lo cómoda que está aquí? Eso es puro teatro, ¿no? Ya, tranquilízate. Está bien. ¿Ok? ¿Y sabes qué? Te dejo porque me están tocando la puerta. Y debe ser un service. ¿Ok? Bueno, ya. Está bien, ya. Tranquila. Chao. Sergio. Pipo. Mi amor. Despiértate. Llegó el desayuno, mi amor. Te encargué algo riquísimo. Despiértate, levántate. Levántate, mira. Te tomas un desayuno riquísimo y de ahí no vamos a jugar el tenis. Porque tú me prometiste que me ibas a enseñar. ¿Sí? Ya, ya va. Momento. Despiértate, levántate. ¿Chena? Vengo a ver a mi padre. ¿Chena? Dicelo, es que estaba acostada. Me acosté tardísimo anoche y estaba... No, está bien. Me he dormido. ¿Qué pasó? No te preocupes, papá. Qué bueno que viene y te quedará. ¿Qué pasó? Dime. Nada, que me fui de la casa. ¿Cómo fue? Bueno, mamá. Quise ponerme condiciones y... En definitiva, ya ella te dará su versión. Pero no quería irme sin despedirme de ti. Está bien, pero eso... Eso lo vamos a arreglar. Yo voy a hablar con... Con Alicia y... No, 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 no. No, no, no. Chena, tú no te puedes ir de la casa, mi cielo. Yo hablo con tu madre. Papá, ya. Yo tengo las maletas en el carro. Dame un beso, mía. Deseame suerte. Niña, carácter. Yo voy a ir de la casa.